Un momento, aquí tenemos a Carlos Vives haciendo su entrada formalmente Hermano, ¿cómo lo has pasado? Saludos Mal, mal, vengo a quejarme porque no pueden ver a un pobre contento O sea, yo entiendo eso Porque se acaba Honestamente, dime la verdad, ¿Deddy te dio el teléfono de ella en algún momento? No, no me lo dio ¿No te dio el teléfono de ella? No tiene nada conmigo Pero mira, pero ven acá ¿Tú crees que yo debo cambiar otra vez a tener pareja macho? Porque es que Dedy me trae muchos problemas Es difícil, ¿y tú sabes? Sí, Dedy es complicada Yo creo que te va mejor con Mili Carriano, trajela otra vez ¿Qué tú dices? Sí, sí, es verdad Mili es mejor Mili es mejor, Mili ¿Tú crees? Seguro Tiene experiencia, tiene experiencia A Burbujita y a Bolillos Exacto, y ahí eso Y meten Burbujita y a Bolillos Y meten todo Y Mili y Bolillos Mili es mejor Además, Mili yo creo que tiene los chavos escondidos debajo del matre De vista pelado Sí, es verdad Mili es así Mili tiene chavos porque imagínate Con todo lo que ha hecho Todo lo que ha hecho Todo lo que ha hecho Tú sabes que Mili es la que manda en la televisión Seguro Sí, me parece bien Y vas a ir para comer Y vas a comerte las tetitas esas que dicen De los limbares esos que Tetitas del cielo Ella insiste en llevarme para allá ¿Tú qué crees? De hoy No, porque Porque si no No te combina esa junta Eso junta Mira, no Yo me voy, ¿sabes? Porque la verdad Pero, también Carlos Te quiero Ok Carlos vive, Carlos vive No te combina esa junta No te combina esa junta No te combina esa junta